¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis hemos venido a Beth Racing a ver cómo va mi GS1200. Muchos me habéis preguntado interesados por el tema del mantenimiento de las suspensiones. Es un tema mucho mucho más delicado de lo que yo me imaginaba. Entre otras cosas para sacar las suspensiones hay que liar una muy gorda en la BMW. Ya lo estáis viendo, hay que aflojar su chasis, desmontar prácticamente toda la moto. Mira que me gusta la mecánica, pero yo reconozco que esto me queda muy largo. Así que vamos a hablar con Gustavo que nos va a hacer el favor de recibirnos y explicarnos un poquito cómo va el tema. Venga, vamos a liarle. Bueno Gustavo, vamos al lío. No vean lo que tienes aquí montado, todos estos son, esta es la suspensión de mi moto, ¿no? Correcto. Está en la trasera y está en la delantera. Este amortiguador ya está abierto, desmontado. Este delantero que no fue abierto aún, este trasero ya fue abierto. Ajá. Y claro, como lo digo, mira que tengo amortiguador abierto, tú me apresenta aquí. Y como le gustaste a la fallera, vamos a hablar un poco, ¿no? Gracias Gustavo, yo te agradezco porque sé que estás muy ligado. Gustavo, una pregunta. Mira, yo sé o tengo entendido que las suspensiones de BMW no tienen mantenimiento, no se le puede hacer mantenimiento. Sí, es verdad, por fábrica no tiene mantenimiento, pero nosotros, como estamos en el mundo este, aprendemos a hacer las cosas que fábrica no interesa. Claro. Este amortiguador se puede abrir o desmontarlo. La diferencia de este amortiguador para un amortiguador normal y corriente, que mucha gente ya está haciendo, es el sistema esta, o dinámica esta, que es el electrónico. Ajá. Lo que varía esto es, en vez de tú, con el desmontador o con la mano, apretar mole, tú vienes con un botón, tú dales, el eco restiona lo que tiene que hacer la moto o no tiene que hacer. Quiere decir, abrir o cerrar paso de aceite, una parte electrónica, que es esta. Ajá. Este es el corazón. Vale. Este es el corazón. Quiere decir, esto es un sistema de ellos, una electroválvula, cuando tú dales, por los cables, viene la electricidad por miliamperes y abre o cerrar paso de aceite. Ajá. Le manda la señal y abre o cerrar paso electrónicamente. Aquí hay una aguja, una aguja que abre cerrar. Sí. Y el aceite que está en la parte de arriba, cuando comprime, pasa por la aguja cuando la aguja baja y esto está circulando. Aquí dentro, Juan, mira, tiene una válvula ahí también, ¿viste? Ajá. Esto es para equilibrar el amortiguador interno. Ah, claro. No es solo esta válvula, ¿vale? Sí. Un amortiguador normal lo tengo aquí para que vea. Ah, perfecto. Claro, este tiene el soleno verde y este no lo tiene. Este es el amortiguador normal. Aquí podemos trabajar, dejarlo más duro, más blando, conforme quiera. Déjame ponerlo aquí para que la gente vea bien. Ahí está. Perfecto. Vale, la diferencia, ¿vale? El estándar y el ESA. Y esa, esa. El ESA también tiene el tema, no solo el tema hidráulico, ¿no? Tiene el tema mecánico, porque el muelle es mecánico. Claro. El muelle es la parte mecánica que sustenta el peso más, el peso más piloto. Sí. El muelle no lleva mantenimiento, el muelle. No, el muelle no, pero lo que se puede estropear es esto. Esto es la precarga. Mira, la dinámica es esta, ¿vale? Esta es la precarga, cuando te das la carga en el botón. Dos pilotos. Sí. Dos pasajeros, perdona. Dos pasajeros, ¿qué hace? Este pistón comprime el muelle. Vale. Un pasajero, un pistón sub. Off-road, sub más. Street o racing, la presta más. Pero tiene un detalle muy importante. Este muelle, este muelle tiene una dureza. Sí. Esta dureza no se cambia. Esta dureza es, si es 90 newtons, sigue 90 newtons. Tú puedes precargar lo que quieras. Lo comprimas o lo expandas, la dureza que tiene siempre va a ser la misma. Y la moto sale, para casi todas las motos, para 85, 90 kilos de piloto. Claro, sí, sí. El peso estándar, que bueno, a mí me va bien en este caso. Suerte bien, porque si no tenía que... Sí, no le pasa como el rocón. Es que sería bueno. Claro, claro. Gustavo, una pregunta. Entonces, el mantenimiento que se le puede hacer al Dynamic esa, ¿en qué consiste? Desmontarlo por completo, una limpieza de fondo por completo, Juan. Substituir todas las tóricas, los retenes, guardapolvos, toda esta parte interna que tiene desgaste. Aquí hay un casquillo que, si no hace mantenimiento, tiene un desgaste interno. ¿Vale? Sí. Tiene un desgaste interno. Y si se pierde el baño de cromo, tira el amortiguador. Ya no funciona. Me acordé que había un amortiguador que tuve que tirar. Este no salvo. Este no fue como. Mira cómo está. Aceite podrido y el vástago. ¿Vale? Esto es el cromo duro. A ver si sale en la cámara. Ahí sí, se ve perfecto. Mira, mira. Está quemado, ¿no? Parece una gala. Claro, no. Es que se fue el cromo duro. Ajá. ¿Vale? Aquí es la parte que más se calienta. Es donde trabaja esta pieza. Que es el retiene, ¿no? El retiene está aquí, trabajando aquí. Sí. Y esto por temperatura y aceite podrido se fue. No lubricó correctamente el aceite, cogió temperatura y se fue. Y entonces ya lo que le pasa es que se atasca, ¿no? Se atasca. Si esto pierde el cromo. Y este es el mío. Perfecto. Mira, aquí se va a ver la diferencia de color. Ahí está. Y lo más importante, no solo la diferencia de color como es la falta que tiene el cromo. Claro, claro. Esto es basura. Esto está para tirarlo. O sea, que sí que se le puede hacer un mantenimiento, pero hay elementos de la suspensión que no tienen mantenimiento. Que no tienen. Si se va a alguna parte interna de solenoide y tal, eso ya... No se puede hacer nada. Perdido, perdido. Perdido. Tú tienes dos opciones. O compra un nuevo. Sí. O compra un de segunda mano que sabe Dios cómo está. O busca amortiguadores que existen ya en el mercado con un celular junto. Ajá. Pero estamos hablando de más de 1.600 euros. Claro. Por ahí está. Vale. Muy buenos. Me has comentado antes también que la suspensión lleva nitrógeno. Correcto. Sí, sí. Esta parte aquí, esta botella, como esta delante y esta trasera, tiene un pistón que separa el aceite del nitrógeno y internamente también va en nitrógeno. Ajá. Esto hace un vacío interno. Sí. Para... 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 Para el vacío y cerra, no sé cómo digo, pero... Para de hacer el vacío y luego empieza a meter aceite. Quiere decir, el vacío que está generado dentro del amortiguador. Sí. Sí. Para de hacer el vacío. Ajá. Está firme y luego... Sí. ¿Sabes? Claro. Como las hélices de los barcos. Se generan burbujas. Ejemplo perfecto. Perfecto. Esto es cavitación. Ok. Esto ocurre internamente. Sí. Mira, tiene una cosa muy importante que me gustaría. Mira, este es el aceite de tu amortiguador, Juan. ¿Ves? Ajá. Este es el de mi moto. Sí, sí, es de este. De otra serie. Ajá. Bueno. Tiene buen aspecto, ¿no? Ajá. Pero... No. Sí. ¿Sabes que tiene muchos kilómetros? ¿Cuántos tiene? Unos 60 mil. Tú tienes suerte. Sí. Porque internamente está perfecto. Ajá. Si tiene un desgaste con alta presión de nitrógeno y el aceite no lubrifica bien, con la temperatura del motor que genera, que no hace cambio de temperatura, este aceite pone a parir dentro del amortiguador. Claro. Y entonces se rompe la parte del solenoide y a gastarnos 4 mil euros, ¿no? Sí. O desgaste interno en el cuerpo del amortiguador. Claro. Y esto no es aluminio. Esto es un tratamiento anodizado. Ajá. Si tiene desgaste, ¿y qué lubrifica? Un aceite nuevo. Si. Si el aceite está viejo, ya no lubrifica. Si tiene desgaste. Perfecto. No se vende por separado. Ok. Bueno, bueno. Pues entonces creo que le he traído la moto al lugar indicado y en el momento oportuno. Es un placer dejar esta máquina bien para ti para disfrutar de este mundo y de lo off-road y las motos, ¿no? Que apasiona a cualquiera. Genial. Gustavo, tío, pues muchísimas gracias y te dejo trabajar tranquilo. Disculpa por tanto lío y muchas gracias por asesorarnos. Tú tienes tu casa. Aquí tienes tu casa. Cuando quieras. Muchas gracias. Adiós a todos. Chicos a todos.